Hola a todos y todas. Allá en sus hogares, muchísimas gracias por acompañarnos a un capítulo más de Vivir Mejor, la telerevista de la Universidad de Costa Rica, en donde cada semana queremos compartir con ustedes temas que sean agradables, que sean variados y que les ayuden a crecer en ese espíritu de estar cada día mejor. El día de hoy, desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales, está con ustedes Saúl Aguilar. Hola a todos y todas. La cantidad que tenemos hoy en día en nuestra tierra es limitada, es un recurso limitado. Y aún así, pues nosotros como seres humanos, pues de una u otra forma, pues muchas veces la desperdiciamos. No hacemos el uso más adecuado posible e incluso pues la contaminamos. Para el día de hoy tenemos la presencia, nos acompaña el señor Johan Molina, él es químico, además es el encargado del laboratorio de calidad de aguas del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Johan, bienvenido. Y es que tal vez quería compartirles que según la Organización Mundial de la Salud, la calidad del agua potable es preocupante hoy en día en casi todos los países, por su repercusión en la salud y por ende también en nuestra población. Y además de eso, las acciones para prevenir la contaminación y el desperdicio desde su origen, hasta nosotros, quienes somos los consumidores finales, son sumamente valiosas. Don Johan, por eso es que quisiera comenzar este programa preguntándole, ¿cómo estamos en Costa Rica? ¿Cómo considera usted que la calidad del agua que actualmente contamos? Bueno, para hablar un poco sobre la calidad del agua, hay que empezar diciendo que la calidad del agua es un término relativo. en el sentido que depende del uso que se le pretende dar a esa agua o de la necesidad para algún organismo vivo en particular. Cuando hablamos específicamente de aguas superficiales, en Costa Rica actualmente tenemos diferentes zonas donde la calidad del agua varía bastante. Tenemos zonas con aguas bastante contaminadas, como lo es el gran área metropolitana, y por otro lado tenemos ya zonas más protegidas en reservas donde la calidad del agua es de una alta calidad. No es homogéneo, ese es el primer término que tal vez quisiera compartirles. Básicamente, exactamente. O sea, no es la misma agua en limón que la misma agua en San José. Tenemos diferentes actividades humanas que impactan en mayor o menor grado la calidad del agua, entonces varía mucho dependiendo del tipo de actividad que se desarrolla en la zona. ¿Y cómo es que nosotros, como seres humanos, normalmente contaminamos esa agua en nuestros hogares, en nuestros trabajos? ¿Cómo es? ¿Qué ocurre? Bueno, una de las principales fuentes de contaminación precisamente es la población. O sea, la gente tiene la tendencia a creer que la actividad industrial contamina a mayor grado, pero realmente el mayor impacto de contaminación proviene de los mismos hogares. Las aguas negras y las aguas grises que se producen tienen un impacto bastante fuerte. Al verter todo lo que son desechos de materia orgánica, alimentos, que la gente normalmente tiende a verter por el alcantarillado, las detergentes que se utilizan en la casa, las mismas aguas negras que se vierten a los ríos, son una de las principales fuentes de contaminación. Que uno tal vez tiene la idea de la concepción, cuando le hablan de agua contaminada, exactamente, una industria, con un tubito de agua y ahí vertiendo a un río, pero no, efectivamente en nuestras casas, si uno suma casa por casa, pues... El aporte es mucho mayor. Que es muy aporte. Pero me quedé con la pregunta anterior pensando, y lo que usted decía que no era igual en todos los lugares, y quería preguntarle cuáles eran aquí en Costa Rica los sitios donde se han detectado que hay mayor contaminación del agua. Bueno, precisamente tenemos los ríos, por ejemplo, el río María Aguilar, el río Tiriví, el río Torres, son ríos que tienen un nivel de contaminación muy alto, porque básicamente ahí es donde van a concurrir todas estas aguas negras y aguas grises que los diferentes hogares estamos vertiendo. Lamentablemente, actualmente en el área metropolitana, no tenemos sistemas de tratamientos adecuados para este tipo de agua. Entonces, ¿podríamos hablar no de provincias, sino del gran área metropolitana? Sí, básicamente toda la zona de San José, Alajuela, Heredia, es donde principalmente se ha... ¿Es renovable o no es renovable el agua? Bueno, a uno en la escuela, desde pequeño siempre le inculcan de que el agua es un recurso renovable y de cierta manera sí lo es. Lamentablemente, la naturaleza tiene todo un proceso con un ciclo que para los hábitos humanos, que son mucho más rápidos que como actúa la naturaleza, pues no es suficiente. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que actualmente podemos decir que el agua no es un recurso renovable. ¿Podría ser renovable si le damos...? Si el hombre, el ser humano, cambia sus hábitos, pues puede verse un poco más beneficiado sobre el proceso natural propio de renovación del agua, pero actualmente los hábitos sí deben de cambiarse. Don Johan, ¿y cuáles son las sustancias que usted considera que nosotros como castellicense más vertemos al agua, más contaminación produce? Bueno, tenemos la parte de las aguas negras, eso tiene un alto impacto sobre el grado de la calidad del agua. ¿Qué son aguas negras, disculpe? Básicamente son todos los desechos, productos de heces y orina que son vertidos a los cuerpos de agua, ¿verdad?, por parte de la población. Cuando hablamos de aguas negras, entonces nos estamos refiriendo a aguas con algún tipo de contaminación fecal. Contaminación fecal, básicamente. Y por otra parte, bueno, tenemos todo lo que es contaminación como materia orgánica, ya ahí entran diferentes tipos de sustancias que aportan a este rubro, alimentos, desechos de alimentos, los mismos productos de limpieza que se utilizan, jabones, detergentes, champús, ceras. Por supuesto que la parte industrial también tiene su aporte ya en otro tipo de contaminantes, como lo pueden ser metales, pesados, hidrocarburos, plaguicidas, pero ya esos son más en otras áreas, no tanto en el área metropolitana, sino ya en áreas urbanas donde hay diferentes actividades agrícolas y etc. Y tal vez quisiera, pues antes de ir al primer corte, que usted nos pudiera explicar cómo es que, o en términos generales, cómo se hacen los estudios de agua. Pero más bien vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un primer corte en este momento, para que usted pueda después contarle a nuestros televidentes cómo es que hacen ustedes los estudios de agua. Entonces, quédense con nosotros y ya casi retornamos con este programa Vivir Mejor. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Vivir Mejor. El día de hoy con el tema de Protejamos el Agua. Y para esto nos acompaña el señor Johan Molina. Don Johan es el encargado del Laboratorio de Calidad de Aguas del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental SICA de la Universidad de Costa Rica. Don Johan, en el bloque anterior, pues, quería preguntarle cómo hacen ustedes en términos generales los estudios de agua. Porque al menos, si usted me pregunta a mí, yo no me imagino cuál es el procedimiento, ¿cómo lo realizan? Bueno, el estudio del agua comienza definiendo cuál es la zona de interés que se quiere estudiar, ¿verdad? Ahí hay que tomar una serie de variables como la disposición geográfica de la zona, posibles fuentes de contaminación que puedan existir. Y a partir de eso se genera todo un plan de muestreo para tomar, valga la redundancia, muestras representativas del agua que se quiere analizar, a fin de que el resultado que se tenga en el laboratorio sea verdaderamente el resultado que actualmente se tiene en la zona de estudio. Una vez que se hace esto, se siguen unos protocolos de muestreo que garantizan que la integridad de la muestra sea la adecuada y posteriormente es trasladado al laboratorio. Ya en el laboratorio se siguen una serie de protocolos para analizar diferentes parámetros dependiendo del tipo de estudio que queremos realizar. Por ejemplo, para el caso de agua para consumo humano, pues actualmente existe un reglamento donde se definen toda una serie de parámetros que deben de ser analizados y que deben de cumplirse los valores para que se pueda considerar un agua potable. Igual tenemos reglamentos para uso de aguas en piscinas, por ejemplo, el uso de agua para cultivo de camarones. Entonces, dependiendo del uso, como les había dicho anteriormente, que se le quiera dar esa agua, hay reglamentos que definen los parámetros para poder discernir si un agua tiene una calidad óptima. No es un estudio general, entonces. No, depende del fin para el cual se busca el uso de agua. Don Johan, específicamente, ¿cuál considera usted que pueden ser los daños que nuestra población costarricense puede estar expuesta al estar en contacto con agua contaminada? Bueno, los daños pueden ser muy diversos dependiendo del contaminante que estemos hablando, ¿verdad? Si estamos hablando de contaminación microbiológica, que es una muy frecuente, producto de las aguas negras, normalmente vemos cuadros de problemas del sistema gastrointestinal, ¿verdad? Ya aparecen cuadros de cólera u otro tipo de enfermedades gastrointestinales que son muy frecuentes a la exposición de este tipo de agua. Ya cuando hablamos de otro tipo de contaminantes, podemos tener otros factores negativos sobre la salud humana también, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de metales pesados, ya tenemos metales que tienden a dañar ciertos órganos como el hígado o el riñón. Entonces, en realidad el impacto puede ser muy variado dependiendo del contaminante que estemos hablando. Claro. ¿Y cómo hacemos en nuestros hogares para evitar la contaminación? Digamos, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes, en términos generales, dan para evitar esta contaminación de agua en las casas, en el trabajo? Claro. En diferentes ámbitos. Bueno, lo primero es tener un cambio de actitud, ¿verdad? Hay que ser conscientes de que el impacto que estamos teniendo sobre el medio ambiente y en ese sentido cambiar algunos hábitos de los cuales ya casi que somos imperceptibles de que estamos realizando, ¿verdad? Como cuando lavamos los platos de la comida, no desechar productos orgánicos sobre el fregadero, disminuir el consumo de productos de limpieza dentro de lo posible. El mismo en caso de oficinas parece un poco irónico, pero también disminuir el consumo de papel, consumo accesible de papel conlleva una mayor deforestación y una mayor deforestación conlleva mayor erosión y la erosión también es un proceso de contaminación. Yo por ahí escuché que el verter el aceite de la cocina ya con el que usted cocinó es sumamente contaminante. Sí, en realidad eso es una muy mala práctica que tiene muchas... No solo el aceite, sino también los residuos de aceite propiamente de cocinar los alimentos, ¿verdad? La gente normalmente tiende a drenar el aceite de las latas, de los atunes, por ejemplo, sobre el fregadero y una gota de aceite tiene la capacidad de contaminar varios litros de agua. Entonces, el impacto es bastante. Yo quisiera también hacerle esta pregunta, pero no sé exactamente cómo planteársela, a ver si usted me puede entender. Y es que, por ejemplo, la naturaleza, ¿cuánto duraría revirtiendo la contaminación, digamos, por sus procesos naturales? Sí, bueno, ya eso sí es una pregunta bastante difícil de responder porque dependiendo del contaminante, hay contaminantes que son muy persistentes, entonces tienen tiempos de vida muy prolongados. Hay otros que son más susceptibles a la descomposición por la actividad microbiológica, entonces tienen tiempos de estadía menores, entonces sus tiempos de renovación, por decirlo de cierta manera, son más rápidos. Pero en términos generales, ¿todos son lentos o hay unos que son sumamente rápidos? Hay, por ejemplo, la materia orgánica, pues sí tiene tiempos de estadía relativamente cortos, por decirlo de cierta. Estamos hablando de que hay compuestos orgánicos que pueden degradarse en cuestión de semanas, un mes, por ejemplo. Hay otros que, por el contrario, tienen ya años o hasta siglos de estadía en el medio ambiente, entonces es bastante complicado decir como un tiempo general, ¿verdad? No existe, digamos, un tiempo estándar. Doña Johan, bueno, vamos a ir a una segunda pausa en este momento para continuar y retomar el tema, pues que allá en sus hogares esperemos que sea de todo su agrado. Ya regresamos, quédese con nosotros. Yo soy vigilante del agua hace tres años, desde que estoy en primer grado. Nosotros, los vigilantes del agua, nos tenemos que estar pasando para ver a la gente que usa los tubos, porque hay niños que llegan, vuelven a apretar el tubo mil veces, y mientras está saliendo el agua, botan el agua y se van, la desperdician. De ahí surgió la idea de hacer el programa con tres ejes verticales fundamentales. Uno que es el tema global del manejo del recurso hídrico como tal, la parte ambiental, la parte de saneamiento. Lo otro, el tema de enseñarle a los niños cómo reparar, inclusive una fuga, cómo detectar, digamos, fallas del suministro de agua. Y luego, matricularse dentro del programa de vigilantes, para que estuvieran los que vigilaran en cada centro educativo los comportamientos de los compañeros, de la parte administrativa, el consumo en sí en general de cada escuela. Yo le digo a mi tío que no dure tanto en el baño y que no tenga la llave abierta, porque mi tío dura mucho tiempo en el baño, entonces yo le digo eso para que no dure tanto tiempo y economizar más el agua. En nuestra casa hay un tubito que no se cierra bien, entonces yo le dije a mi mamá que para que no se desperdiciara el agua pusiéramos un balde. Y ahí siempre se llena el balde y cuando nos vamos a bañar sacamos agua del balde y nos echamos. Uno de los resultados más significativos con los vigilantes del agua ha sido reducir el consumo de agua en un 80%. Esto gracias al efecto multiplicador que tienen los vigilantes del agua. Ellos lograron permear en toda la comunidad educativa el compromiso con el consumo de este recurso tan valioso. Vigilantes del agua ha sido un programa sumamente exitoso y nos sentimos sumamente satisfechos. No obstante, tenemos un reto muy grande por delante, para dejarle a las nuevas generaciones una nueva cultura sobre el manejo del recurso vídico y además quedar conciencia para que haya nueva vida. Hay gente hoy en día en la ciudad que dice, me muero si no hay tele. Porque se preocupan, pero por lo que deberían preocuparse es por el agua. Si no hay agua, no hay vida. En estos momentos en que cada vez el agua es más escasa, en que cada vez es mucho más difícil conseguir puentes limpias para llevarle a toda nuestra población, se hace necesario promover programas en los cuales motivemos, eduquemos, concienticemos en el uso sustentable del agua, en el uso responsable del agua, de tal manera que nos alcance para todos y para todas, y también no solo para hoy, sino para el mañana. ¡Somos Ligantes del Agua! Muchísimas gracias por continuar con nosotros el día de hoy, desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales, compartiendo con ustedes el tema de protección del agua. Y para esto, pues nos acompaña el día de hoy don Johan Molina, quien es el encargado del Laboratorio de Aguas del SICA, del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental. Don Johan, quería preguntarle si nosotros como seres humanos continuamos con este ritmo de contaminación del agua, ¿llegará un momento en que no va a ser posible poder revertirlo? Pues sí, lamentablemente el ser humano tiene que cambiar sus hábitos porque cada vez la disponibilidad del recurso de agua potable es menor y es más costoso producirla y distribuirla. Entonces, si no se hay un cambio de actitud por parte de las personas, eventualmente la contaminación puede llegar a ser tan alta que incluso los actuales sistemas de tratamiento que existen no nos van a permitir tener un agua de óptima calidad para el consumo. No sé si usted comparte este comentario conmigo, pero es que nosotros al vivir en un país tropical, pues donde no tenemos estaciones tan pausadas, sino microclimas, pues aquí uno ve que llueve siempre. Pero hay unas latitudes donde eso no pasa. Países anglosajones, ¿verdad? En donde pues en un año no llueve. Y tal vez uno no tiene como esa concepción. Sí, aquí normalmente la gente precisamente por ese fenómeno tiene el concepto erróneo que nosotros tenemos mucha agua. Y es cierto, en el país hay tasas de lluvia muy altas, pero eso no implica que toda la lluvia que cae, todo el agua que nos cae, puede ser utilizada como agua potable. Y hay un cierto fenómeno de doble filo, por decirlo de cierta manera. En el caso de los acuíferos, los tiempos de recarga de nuestros acuíferos son relativamente cortos. Entonces, cuando ocurren fenómenos de contaminación, esos tiempos de recarga hacen que, por un lado, el acuífero tenga la posibilidad de subsanarse rápidamente, pero al mismo tiempo que pueda contaminarse rápidamente, en caso de que haya algún fenómeno. Claro que sí. Don Johan, yo quisiera que nos contara qué es lo que el SICA realiza. Digamos, qué investigaciones hace, cómo se desarrolla, qué estudios realiza. Claro. Bueno, el centro es un centro que se dedica básicamente al estudio ambiental. Cuenta con diferentes laboratorios dedicados para fines específicos. Yo particularmente laboro en el laboratorio de calidad de aguas, pero también contamos con el laboratorio de plaguicidas, que se encarga de todo el estudio de plaguicidas, tanto en el medio ambiente como en alimentos, diferentes alimentos. Tenemos el laboratorio de aire, el laboratorio de ecotoxicología, y el laboratorio de degradación de contaminantes. ¿Ese laboratorio de aguas brinda servicios a toda la población en general? El laboratorio participa tanto en lo que son proyectos de investigación como lo que es la prestación de servicios. Entonces, nosotros actualmente trabajamos bajo un sistema de acreditación y nuestros análisis los ofrecemos al público en general también cuando así lo requiere. Municipalidades. Sí, bueno, municipalidades, ministerios. Trabajamos con diferentes órganos públicos y privados también. Correcto. Y también la relación entre la calidad del agua y la salud está directamente afectada por el papel del ser humano. ¿Verdad? Eso lo habíamos comentado. Bueno, ¿qué papel juega este centro de investigación en la parte educativa? Bueno, nosotros dentro de la parte social, también actualmente, recientemente, se ha puesto en funcionamiento lo que es una unidad de investigación socioambiental. Está conformada por una socióloga y un periodista. Y, bueno, parte del trabajo de esta unidad precisamente es poder retransmitir toda esa información que genera el centro a la población en general. También se ha participado en la formación de talleres, charlas educativas en escuelas o en comunidades para ir comunicando precisamente toda la información que se va generando en el centro, ¿verdad? O en los diferentes proyectos. Sí, y hoy por hoy existen posibles soluciones planteadas para mejorar, digamos, lo que es la contaminación del agua o, no sé, me gustaría como que actualizara a nuestros televidentes en esta materia. Claro. Si existen proyectos que sean innovadores, que van fuertemente, como decir, van a repercutir. Sí, claro. Bueno, actualmente, de hecho, ya está en marcha la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para toda el gran área centroamericana, eh, metropolitana, perdón. Esta planta se va a ubicar en La Bruca y es una planta que, pues, básicamente va a recolectar todas las aguas negras y aguas grises del gran área metropolitana, lo que va a implicar darle, pues, por lo menos un respiro actual a las cuencas hidrográficas de la zona, ¿verdad? Eso sería maravilloso. Sí, de hecho, una vez que ya esté a pleno funcionamiento, va a ser la planta de tratamiento más grande que actualmente hay en Centroamérica. Entonces, va a ser algo que debería tener un impacto a mediano plazo en nuestros ríos. ¿Para cuánto tiempo? ¿Se tiene planeado el contacto? El dato exacto no lo conozco. Creo que está estimado que entre en funcionamiento en el 2018. En el 2018. Bueno, y es que es importante también hacer conciencia en niños y jóvenes, ¿verdad? Así como empresarios acerca de lo que es el papel que cada uno de nosotros debe tener para lograr disminuir, porque no solo es tener una planta de tratamiento, también tiene que haber un proceso educativo a la par. Exactamente. No se trata de que como tengamos una planta sigo contaminando todo lo que queramos, ¿verdad? Tiene que haber un cambio de actitud por parte de todas las personas. Yo creo que ya para cerrar, sí ser importante, Johan, que usted como encargado del Laboratorio de Aguas pueda darnos una reflexión final, compartir con nuestros televidentes, pues algunas palabras finales. Claro. Bueno, creo que lo importante es primero tener un cambio de actitud cada una de las personas. En nuestros hogares tenemos que tener conciencia del uso racional que le estamos dando al agua, disminuir el uso o el consumo que tenemos actual, que es muy excesivo de agua, disminuir el uso de diferentes productos químicos, detergentes, otro tipo de sustancias que utilizamos en nuestro hogar. En el caso de las oficinas o industrias, el consumo excesivo de papel es algo que hay que ir disminuyendo. En una época que trabajamos mucha documentación digital es algo que cada vez tiene que irse cambiando más. Igualmente el uso de diferentes productos que se usan en limpieza, en forma excesiva en muchas oficinas, disminuirlos. Y a nivel de municipios y ministerios, pues incrementar un poco más lo que es el control de vertido de contaminantes en el medio ambiente. Bueno, Johan, muchísimas gracias por acompañarnos al día de hoy. Creo que ha sido una conversación muy interesante, muy rica. Y pues ojalá que allá en los hogares puedan haber tomado nota de los consejos y sobre todo hacer conciencia de que efectivamente, pues si no cuidamos nuestra agua, pues no le vamos a dar chance, no le vamos a dar tiempo a la naturaleza de que sus propios procesos, pues mejoren la calidad de esta agua que nosotros, pues, cotidianamente contaminamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Allá en sus hogares, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y recuerde que somos Vivir Mejor y que estamos para servirles. Hasta la próxima. ¡Gracias!